Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parral Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Qué bonito Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción Qué bonito Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá por la junta me paseaba con mi amor Qué bonito Chihuahua Las fiestas de Santa Rita, ese viejo y noble real Que tiene sabor añejo y alegría tradicional Qué bonito Chihuahua La cascada va sasiachik, es como lluvia de plata Que por allá por las tardes me paseaba con mi chata Qué bonito Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, villa ahumada y de la sierra la carne Qué bonito Chihuahua Qué bonito Chihuahua Esas siebres orejeras y los pinos de Magalca El gran ganado y amado El gran ganado y amado, cara blanca de Chihuahua Qué bonito Chihuahua Las ferias de Santa Rosa, plata y oro del Parral Las ferias de Santa Rosa, plata y oro del Parral Las grullas y los venados, esa es mi tierra natal Qué bonito Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Te va a olvidar